¡Hola cocinillas! El día de hoy les voy a traer una receta de fideuah súper fácil que se hace con el sal picón de marisco que venden congelado en el Mercadona. No es una fideuah al uso pero sí que es una fideuah muy fácil de hacer y muy rica. Si les interesa empezamos. Lo primero que vamos a hacer es sofreír una cebolla medio pimiento rojo y tres dientes de ajo bien picaditos hasta que estén muy blanditos. Cuando hayan cogido color y estén suavecitos vamos a añadir un tomate pelado y sin pepitas, el cual también hemos troceado muy pequeñito. Ahora lo seguimos manteniendo en el fuego hasta que el tomate se deshaga y el sofrito quede ya terminado. Eso serán unos 5 minutos más o menos. Pasado ese tiempo tendrá esta pinta tan deliciosa y lo que tenemos que hacer es sacarlo de la sartén y lo vamos a reservar en un platito. Yo voy a usar el fideu mediano que cuece al dente en 6 minutos y la cocción suave es a 8 minutos. Ustedes pueden utilizar el que tengan o consigan porque nuestra cocción va a ser al dente lo que ponga el fabricante. En la misma sartén en la que hemos hecho el sofrito y sin lavarla vamos a poner 250 gramos de este fideo que les he enseñado anteriormente y lo que vamos a hacer es dorarlo. Ojo, no quemarlo. Continuamente vamos a tener que estar removiéndolo para que quede en su punto exacto. Tampoco nos va a llevar mucho tiempo, unos 5 minutos más o menos, pero es importante que no se queme. Cuando coja el puntito añadimos el sofrito que habíamos reservado y removemos todo bien. Es el momento de añadir nuestro marisco que como les comentaba es un preparado que vende en Mercadona. El salpicón de marisco tiene mejillones sin cáscara, potón, surimi, gambas, en fin, también tiene alguna aceituna que lógico lo lleva al salpicón, pero que nosotros se lo vamos a quitar. Se lo agregamos a los fideos, siempre apartando estas cebollitas tipo encurtido y las aceitunas que no vienen al caso. Y agregamos todo lo demás. Ya les digo que esto no es una fideu al uso ni muchísimo menos. En el canal tienen recetas que sí lo son. Esta es una fideua súper fácil y exprés. Es el momento de agregar medio litro de caldo de pescado o si no lo tienen o no lo suelen usar, medio litro de agua y sal la necesaria. Yo en este caso no añado más sal porque el caldo ya viene salado. Lo vamos a dejar hervir, desde que empiece a hervir, durante el tiempo que ponga el paquete de fideos que estemos utilizando para que la pasta quede al dente. Recuerden que en mi caso son seis minutos. Pasado ese tiempo tendrá esta pinta. Apagamos el fuego, lo tapamos y lo reservaremos durante cinco minutos. Y es el tiempo para comerlo y disfrutarlo porque está delicioso. Espero que les haya gustado esta receta y que si es así me regalen un like o un dedito arriba. Me hace muchísima ilusión, muchísima. Y me animo a seguir cocinando recetas para ustedes. Suscríbanse si les gusta esta receta y alguna que otra más del canal y no lo han hecho ya. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!